¡Astronautas Kids! ¡Espectáculos! ¡Astronautas Kids! ¡Astronautas Kids! Sí, ganaron ellas primero, sí, yo vi que ganaron ellos, ya ven, les van a ganar ustedes, ¿verdad chicas? Entonces, en fin, vamos a darte un tono a Sofía, con la Sofía, a la cuenta de uno, dos, tres, chiquitibuna, chiquitibuna, a la viejo, pa, a la viejo, pa, a la viejo, a la viejo, pa, 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 a la viejo, pa Quiero despedirme con una palabra que le dije a Sheila cuando supimos de su amor. Siguiente te quedé, ahora puede decir. Y venimos todos con gusto, que placer a felicidad de ti.